¡Hola belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey bellezas! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo la guía de no seas sulfateado. Así que sin más, ¡comencemos! Bien chicos, lo primero que tienen que saber es que hay 3 puertas y todos conectan al mismo laberinto. Tenemos la central, tenemos esta lateral y tenemos una de luz... ¿Qué es esto? Un cuadro de un hombre caja, ¿qué era eso que había ahí? Y otra de este lado. Yo creo que vamos a empezar por este, ¿ok? Primero lo que vamos a hacer es conseguir 9 boggers, ¿ok? O mejor dicho, mocos, porque literalmente son tarritos de mocos. ¡Qué cochinada! Pero bueno, les voy a enseñar la ubicación. Aquí tenemos uno. Si bajamos... ¡Uy! Me sigue el hombre nariz. Tienen que tener cuidado que nos pueda absorber y si no es fardo. El primer objetivo va a ser conseguir 9 de estos porque así nos libramos bastante fácil de él y no nos arriesgamos a perder llaves más adelante. Lo otro es descifrar este código, que el código lo podemos conseguir aquí caminando... ¡Uy! Me está siguiendo, está super camper. Caminando aquí vamos a conseguir el 1 y el 2. El código del 1 y el 2. ¡Me está siguiendo! ¡Déjenme esconderme! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡A ver, me agacho! ¡Uy, no! Esa nariz es súper horrible. No quiero que me olfatee. ¿Por qué vamos a conseguir primero los colores? Ok, ahí se fue. Los boggers, mejor dicho. Porque luego vamos a ir por llaves y si nos agarra el que nos olfatea va a ser el fardo. Aquí tenemos el color verde, que sería el 1. O sea, el 1 es verde. ¡Uy, no! ¡No! ¡Qué camper! ¡Cole, cole, cole, cole! No, me voy a achacar. Tenemos el 1, que es verde. Ahora vamos a ir por el 2, que ves aquí pegado a la pared, pero está súper campero. Vamos a ir aquí full pegado a la pared. Rápido, rápido. Bien, seguimos. Y aquí dando la vuelta está el rojo. Perfecto. Tenemos 1 verde, 2 rojos. ¡Uy, no! ¡Uy, qué camper! Vamos a intentar darle una vuelta acá. A ver, dale la vuelta, amigo. ¡Amigo! Hay un poco de nariz en tu cara. Bien, vamos. Tenemos 1 verde, 2 rojos. Recordar eso. 1 verde, 2 rojos. Bueno, en cada partida varía, ¿ok? No es como que les va a salir el mismo código. Y el 3, vamos a usarlo por descarte. Luego les voy a enseñar dónde se encuentra, pero es más fácil hacerlo por descarte, ya que hay colores limitados. Entonces aquí vamos a presionar hasta poner los colores que vimos. Verde, rojo, y aquí el 3. Vamos a apretar hasta que arca la puerta. Ahí está, en el rojo, el verde. Bastante fácil. Aquí vamos a tomar 3 boggers. Rápido, recordad que tenemos que llegar a 9 antes de proceder a lo demás. ¿Dónde está el moco? Por aquí no pasa el señor narices, ¿no? No, no pasa. No pasa por los cuartos pequeños. Bien, vamos a buscar los que faltan. Recordad que son un total de 9 los que vamos a buscar por ahora, que están regados por todo el laberinto. Caminamos por aquí. Hay 4 súper horribles en las paredes. No sé qué es eso. Y se escucha una música súper pétrica. Bien, aquí está la puerta morada. No se preocupen por las puertas porque luego les voy a explicar dónde ubicarla súper, súper fácil. Primero vamos a buscar los 9 boggers. Aquí hay otro. Tenemos un total de 7. Me faltarían solo 2. ¡Uy! ¡Cuidado! Aquí, por cierto, en esta habitación es donde está el código de la 3. Bueno, la señal. En este caso era rojo, pero lo hicimos por descarte, así que es fácil. No hay que venir para acá. No es necesario, chicos. Y ahora sí, me faltan 2. ¿Dónde estás? Aquí tenemos la puerta roja. Y por aquí deben estar los que me faltan. De hecho, aquí subiendo deben estar los últimos. Bien, tomamos este. Vamos a subir por acá. Y aquí estamos como en una especie de nariz. Una fosa nasal. ¡Qué asco! Tiene pelos y mocos. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Y esa cara te agorrenta? Bueno, amigo, te dejo. Voy a seguir. Tenemos que conseguir el último, que debe estar aquí bajando. Bien, bajamos y ahí está. Perfecto. Lo tenemos. ¡Bien! Una vez que tengamos esto, chicos, lo que vamos a hacer es irnos a la zona segura. A ver, ¿dónde consigo la zona segura aquí? Recuerda, por cierto, que si la guía te sirve, apóyala con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo videíto. Si no, no hay manera, chicos. No hay manera. ¡Uy! ¿Qué es esto? Estoy como medio perdida en lo que estaba hablando. Vamos a buscar la zona segura, chicos. Vamos a buscar la zona segura porque ahora les voy a explicar cómo vamos a proceder con el tema de las llaves. Ya casi, casi estamos listos en teoría con los bobers de afuera del laberinto. Y ahora nos toca conseguir esos que están en las llaves, en las puertas cerradas con llave. Vale, ¿dónde está la...? Aquí debe estar la zona segura. Estoy cerca, ¿sí? Aquí, cerca de la puerta amarilla. Bien, lo tengo. Perfecto. Entramos por aquí. Y ahora, chicos, lo que vamos a hacer es irnos a la puerta central donde empieza el juego, que es esta. Y vamos a ir por la llave roja, que está aquí. Vamos a tomarla. Ya la tengo. Y ahora, bajando por acá, debe estar la puerta roja. Ya la vi. Vamos a entrar. ¡Uy! Cuidado, aquí está el señor Narices ahí. Tomamos este bugger y vamos a entrar por aquí. Ahora estamos como en otra dimensión. Aquí tienen que tener cuidado de no caerse, pero si se caen no pasa nada. No tienen que tocar lo verde solamente. Así que saltó. Bien. Una vez más. Hay como prisioneros. ¿Vieron eso? La nariz tiene prisionera a la gente. El señor Narices es súper malvado. Parece que tiene hasta historia este juego. Miren, y ese ojo me sigue. ¡Qué nervios! Ok, tenemos aquí como una especie de cerrucho, pero bastante fácil la ubicación del cerrucho, chicos. Vamos a tomar este bugger. Bien, tenemos once. Faltan muy poquito para terminar. Solo nos faltan tres. Bien, una vez que hayamos conseguido los once, vamos a volver a la zona segura para explicarles dónde vamos a conseguir la puerta del cerrucho. Pero tienen que tener cuidado, chicos, porque si nos atrapa el señor Narices nos quita todo y hay que volver a buscar la llave desde el principio, o sea, desde la roja. Bien, estamos aquí en la zona segura, en la parte central. Vamos a ir al lateral donde se vea la puerta amarilla. En este caso, es aquí. Acabo de verlo. Del centro, vamos a este lado y aquí, cerquita, tenemos la puerta que vamos a abrir aquí con este cerrucho. Tener cuidado que no les aparezca el señor Narices por ahí porque si no es fardo. Vale, lo tengo. Vamos a tomar esto. ¡Uy! No entra esta habitación, por cierto. Bien, tenemos lo que sería la puerta morada. Bueno, la llave morada. Y para la llave morada vamos a tener que irnos... ¡Ay! No se va, es super camper. Me pone nerviosa. Cuidado. ¡Cole, cole, cole, cole! Vamos a ir al otro lado del mapa, chicos. Bueno, ya pasamos. No está ahí, ¿no? Está super campero, ¿ok? Campea mucho las puertas. Bueno, ya no vamos a ir por aquí sino por el otro lado porque aquí vamos a conseguir la puerta morada muy facilito. Solo vamos a ir en línea recta. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Que no nos atrape. Tienen que estar con mucho cuidado de que no nos atrape. Aquí vamos a doblar donde está ese cuadro y vamos a ir hasta el fondo y vamos a conseguir la puerta morada. Bien, abrimos. Lo tengo. Vamos a tomar este bugger y nos faltaría solo uno. Ojo con eso que ya estamos listos casi. Aquí vamos a tomar un explosivo y prestado atención. Tenemos que regresarnos con mucho cuidado de que no nos atrape el señor narices. Así vamos a ir muy rapidito a la zona central, o sea, a la zona segura porque vamos a bajar desde la puerta central. Rápido, aquí está la zona segura. Bien, lo tengo. Le explico de esta forma para que no se pierdan en el mapa porque así es muchísimo más fácil. Bien, llegado a este punto vamos a ir en línea recta rápido, rápido, rápido hasta donde está la puerta ruja. Uy, cuidado que está el señor narices por ahí. No me puedo atrapar porque si no tengo que repetir absolutamente todo de nuevo porque me quita todas las llaves. Creo que se fue, ¿no? Sí, creo que se fue. Rápido, corre, corre, corre. Aquí vamos a ir al lado izquierdo y vamos a bajar a esta zona central donde estaba el botón 3, número 3. Iba a decir el botón color 3. Ok, y vamos a poner el explosivo acá. Bien. Vamos a esperar que explote. No sé, no sé qué encerca les puede hacer daño. Y tengan cuidado que puede aparecer el señor narices. Rápido, rápido, rápido. Rápido que pueda aparecer. Bien, lo logré. Rápido, corremos. Creo que no apareció ahora. Bien, me sirve que no aparezca, mucho mejor. Ahora vamos a bajar por aquí y nos vamos a ir como a esta especie de portal. Una vez que lleguemos acá, miren eso, estoy iluminada. Tenemos el último bugger. Por eso le decía que teníamos que conseguirlos en este orden porque ahora hay una puerta detrás de nosotros que dice que necesitamos 14 buggers para desbloquearlo. Y ya lo tenemos, así que es súper fácil, no hay que desviarse. Y aquí vamos a tomar una herramienta adicional que sería una de las últimas, que es como una especie de destornillador que vamos a usar en la puerta principal. Vamos a abrir acá. Bien, ya lo tengo. Y ahora nos vamos a teletransportar. Vale, ya está. Listo. Y, bastante fácil. Me agacho. Y no veo al señor narices, ¿no? Espero que no me atrape porque si me atrapa en esta instancia sería súper de mala suerte. Bien, aquí está la zona segura. Vamos a entrar y ahora vamos a ir a la puerta central que es esta de acá porque vamos a subir por donde está esa escalera y destornillar lo que está arriba, ¿ok? El ducto. Abrimos. Ya está. GG. Ahora sí, conseguimos lo que sería la llave amarilla y me tengo que bajar, pero tengo que tener cuidado de que no aparezca el señor narices por ahí. Creo que no, no aparece. Bien, entonces vamos a donde está la puerta amarilla. Lo bueno del juego es que las puertas están súper cerca de los accesos y de la zona segura, así que es súper fácil conseguirlos. Ok, aquí está la puerta amarilla. Vamos a abrirla. Y aquí chicos, importante, apenas presionemos ese botón debemos irnos al portal. El portal está en el medio del mapa, yo les voy a enseñar cómo irse rápido, pero tienen que tener en cuenta que apenas pisen ese botón tienen que irse súper, pero que súper rápido, ¿ok? Para que no vayan a perder la partida porque si no es fardo. De hecho, quédense con la llave amarilla equipada. Ok, presiono y ahí empieza el conteo. Tenemos 30 segundos. Vamos rápido, cole, 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 vamos a bajar por la puerta central que es esta. Bien, vamos a pasar por donde está la puerta roja en diagonal al lado izquierdo y ahora sí, vamos a bajar por aquí. Aquí está el portal. Rápido, corre, 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 el portal se cierra y ahí está el portal. Bien, entramos, entramos, sí, bastante fácil y así lo tendríamos, chicos, así nos habríamos pasado de forma buena el juego, pero prestaba atención porque hay cinemática. Vamos a ver qué ocurre. Esto es como una especie de inframundo. Esto es como una especie de portal. La música es un poco misteriosa. Capítulo 2 próximamente. Espera, ¿qué ocurre? Ok, chicos, miren eso. Parece que la nariz quiere entrar al portal. La nariz va a entrar al portal. Bien, qué interesante, o sea, capítulo 2 pronto. Oh, qué divertido, la verdad que el juego está súper entretenido, me ha gustado mucho. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, darle apoyo por un pedazo de like, dejarme en los comentarios si la guía te funcionó, si te animas a jugarlo. Yo sin más me despido, un besito y chau, chau, se me cuidan mucho. Chau. 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 Gracias por ver el video.